En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de todos los consejeros que han depositado su confiar también. Soy consejero comarcal desde el 2011 y creo que esto, junto con mi gestión municipal en Cretas durante estos últimos años, me da una experiencia que podría aplicar al frente de esta legislatura. Estoy acompañado por un equipo de personas trabajadoras. Algunas de ellas aportarán su experiencia en el ámbito municipal y comarcal. Otras podrán al servicio de esta institución su juventud y sus nuevas ideas. Quiero ser el presidente de todos los vecinos del Manterrán. Llevamos, como he dicho, desde el 2011 y en tres legislaturas se presentó candidatura del Partido Popular porque éramos la fuerza más votada, pero no teníamos esa mayoría. Y los pactos normalmente no iban a bien con nosotros y bien pues hemos tenido esta mayoría. Yo creo que todas las fuerzas aquí presentes vamos a estar muy unidas, vamos a tener un consenso porque yo soy persona de consenso, lo demostraba en mi ayuntamiento. Me llevo bien con todas las fuerzas que han pasado por el ayuntamiento, tanto la CHA como el PAR y eso es lo que busco aquí en Comarca, ¿no? Trabajar todos juntos y tirar proyectos para adelante y servicios, pues mejorarlos, todo lo que pueda hacer. Bueno, me lo había comunicado la Tere y bueno pues una alegría que el PAR nos haya apoyado, las demás fuerzas pues se han ascenido, han votado en blanco y bueno pues sí, no ha sido sorpresa porque siempre he creído que el PAR y el Partido Popular, pues muchas veces han trabajado de la mano y bueno pues igual que con ellos pues intentaremos trabajar también en cuanto a él existe, incluso con el Partido Socialista y con la CHA. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Presidente de la Comarca del Matarrano, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. ¡Gracias! 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 Gracias.